Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora vamos a ver a continuación cómo amanece la tabla general. Las chivas están a la cabeza con 26 puntos. El Veracruz en el lugar número 2. Tigres, Atlas, Tijuana, Toluca en el lugar número 6. Después ya está el América, que está en el 7, y el Pachuca en el 8. Abajo están Cruz Azul, Santos, Pumas, Querétaro en la posición número 12. Más adelante está Monterrey, Jaguares, Puebla, Leones Negros, El León y El Morelia. Que está hasta abajo fundido en el lugar número 18.